Planeta Varo, el podcast donde un grupo de varonautas te enseñará la mejor forma de cuidar tu varo, mediante anécdotas rotatorias, experiencias fuera de este mundo y las peripecias más cagadas de la galaxia. ¡Bienvenidas y bienvenidos! Esto es Planeta Varo. Para los más jóvenes, Lolita es el SAT, porque hace unos años había un comercial de Lolita y Dolores. Si te portas bien, te atiende Lolita. Si te manchas y no pagas impuestos, llega Dolores. Entonces, por eso los más viejos conocemos, o no, Poncho, al SAT como Lolita, ¿sí o no? Sí, es un chiste de nuestra generación. De nuestra generación, te portas bien, es Lolita, te portas mal y te carga el payaso. Los deportistas y los miembros de toda sociedad civil con carácter profesional. Todos ellos van a declarar este mes los ingresos que obtuvieron en 1978. Y ahora, con mucho cariño, una canción para Lolita que nos está viendo. Cumples y te encuentras con Lolita. Fallas y te enfrentas a Dolores. ¡Varonautas! Sean ustedes bienvenidos a un capítulo más de Poncho. Sublocas de confianza, la madrugadora, con un tema que les interesa un chingo. Y si no les interesa, qué poca madre, qué vale madres, porque es cardíaco estar al día con tus pagos fiscales. Vamos a arrancar, Carlitos. Así es, démosla bienvenida al contador público, Gerardo Vargas. Gerardo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bien, bien. Oye, Gerardo, cuéntale a la banda que nos escucha, que estudiaste. Obviamente eres contador, pero estudiaste licenciatura en contaduría. Después estudiaste... Tengo una maestría en finanzas. En la UNAM, en posgrado. De donde somos de ahí. Saludos a Chayito. Y cuéntale un poco a la banda, ¿qué te dedicas, Gerardo, para que te conozcan un poquito más? Pues actualmente tengo un despacho contable. Llevamos personas físicas, personas morales, clientes nacionales, extranjeros. Y un poquito de todo, ¿no? Digo, las personas físicas son el pan de cada día. Y todas las morales son constituidas por una o dos personas físicas en algún momento, ¿no? Y siempre va a haber una persona física detrás de una morale. Entonces siempre vemos las físicas, nos guste, ¿no? Y es el pan. Va junto con pegado, ¿no, Gerardo? Sí. Oye, Poncho, fíjate que el contador Gerardo está aquí para hablarnos. Pues ya es abril, ya es abril y se acerca Lolita. Los rujos como yo... Bueno, ustedes son muy jóvenes, pero en mis tiempos decíamos que Lolita pues era el sad, ¿no? Porque decías... El sad buena onda. El sad buena onda era Lolita, pero si no declarabas bien o hacías ahí tus payasadas, se volvía dolores, ¿no? Entonces te cargaba el pintor porque pues te llegaban requerimientos, multas y madre media de eso que nos da... Al menos a mí me da mucho miedo cuando me llega un correo del buzón tributario, de no sé qué. Yo no quiero ni ver, me echo a correr, Gerardo. ¿Cómo ves? Sí, de hecho ahorita sí es un problema muy fuerte porque dan muchos sustos y hay muchísimas cartas de invitación, no por una omisión de obligaciones, hay cartas de invitación por activar tu buzón tributario, tus medios de contacto, se hace el correo, entonces eso asusta porque no dice qué es. Oye, fíjate que... Bueno, de repente llegan unos correos de que si no registras tu teléfono y no sé qué en tanto tiempo te pueden multar o no sé, que ahí te pueden sancionarte, ¿no? Si no haces lo que te indica el SAR, ¿no? Sí, 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 sí. De hecho son las multas más comunes. Para que la banda que nos escucha, Poncho, esté al tiro porque luego pues muchos ni se meten, ¿no? Al buzón y eso y llega, ¿no? Sí, sí, de hecho es el problema porque si no lo lees en tres días se da por notificado. Por notificado. Y entonces sale lo mismo. ¿Ya viste, Poncho? Bueno, Carlitos, cuando yo veo mensajes del buzón tributario, ni lo abro. Exactamente. Le mando directito a mi contadora y después me dice, no seas paranoico, güey, era feliz año nuevo, te decía el SAR. Me vale madre, me da por la nuya y ni siquiera esas madres los abro por cualquier cosa. Voy muy al día, pero siempre es muy, muy cardíaco. Tienes un requerimiento del SAR, puta madre, siempre asusta. Sí, a mí la verdad es que me da mucho miedo, Gerardo, pero a ver, vamos a ubicar a la gente, estamos en abril y ¿cuándo es la fecha límite para personas físicas? El 30 de abril, el último día. El día del niño, Vanna, el 30 de abril, el que no se haya reportado con el SAR, se lo van a multar, ¿no? De mínimo. No salgan con sus chingaderas baronautas porque acuérdense que baronauta chingón es baronauta actualizado. No digan, en 2020 nos dieron hasta el 30 de mayo, eso fue por pandemia, ¿no, mamut? Ah, eso es porque es muy común, ¿no? Que haya prórrogas o no. No, o sea, siempre se espera, pero ya hoy en día ya no. Hoy en día ya no porque ya están más actualizadas las plataformas, aunque fallan mucho y como una recomendación es envía tu declaración anual, no al principio, sino por ahí del 15 de abril. O sea, sí, prepárala y empieza a ver que está precargada toda la información y la manda, pero no al principio porque puede ser que no esté cargado todo y el que esté mal el sistema no te hace omiso, ¿no? Para algo. Ok, entonces ya digamos que toda la banda, primera recomendación para la banda, personas morales, entren al portal del SAR, vean lo que está precargado. Sí. Y revísenlo, hagan sus acusas, ya casi está todo, ¿verdad? Realmente una persona física no tiene mucho que moverle o todavía. Oye, no, no, más que nada son los datos informativos y que eso puede conllevar a más multas, pero lo normal de salarios, ingresos normales ya está precargado, solo es corroborarlo y ya está ahí. Fíjense, más fácil no puede estar. ¿Qué pasó, Moncho? Fíjense, un consejo para todos los baronautas, respecto a lo que ahorita comenta nuestro querido baronauta Gerardo, creo que es muy importante que desde ahorita todos los baronautas, a través de su propia persona o a través de su contador, entren al sistema. Porque entran dos factores ahorita que nadie pela hasta el día 30 de abril. Ojo, puede ser que tu fiel ya está caduca y vas a andar valiendo madres si quieres meter tu declaración el último día. Ya te la persignaste. Y número dos, si todos los que siguen los consejos de Planeta Varo abren su PPR, meten bien sus deducciones, su plan personal de retiro lo meten en artículo 151, fideicomiso para deducirlo, métanlo en las primeras semanas o la primera semana, porque pues ya se van a pasar el día del niño con un billetito que les va a depositar por ahí el SAT, por devolución, por su cumplimiento. Ojo con esas dos cosas, checar si está activa su fiel y hacerlo lo más pronto posible para que les caiga el billullo antes. Vamos por partes, Poncho, entonces, a ver Gerardo, lo que nos dice Poncho es, uno, la fiel. Yo recuerdo que la fiel, si se vence, hay un tiempo en el que la puedes renovar vía... Ahorita ya está seis meses, o sea, si caduca hoy, tienes seis meses para renovarla, ajá, para renovarla, este, vía electrónica. No tienes que ir al SAT, no hay pretextos para notas de que me mandaron a la Torre del Caballito, que hay un chingo de gente, nada, ya lo dijo el contador, seis meses a partir de que venza, la puedes renovar vía, solo con la vieja, eh... Sí, con la plataforma SAT ID, ahí directamente. Perfecto. Y si tuvieras seis meses un día... Hay que sacar cita. Ya no, tienes que sacar cita, ir de forma presencial. Sí, 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 sí. Y todavía tienes que llevar tu USB, porque yo me acuerdo que la última vez llevé mi USB para... No, sí, todavía. Todavía. No necesitan tal cual la cita. Tú llevabas disquete los de tres cuantos para... Ya no me tocó, eh. A mí sí. Si no llevo... no. Pero todavía es con USB. Sí, sí, todavía con USB. Y llevas el USB y ahí estás en el trámite, es rápido, ¿no? Hasta eso, la verdad. Sí, sí, sí. Sí, como una hora, dos horas. Ajá. Pero bueno, lo que te dan la cita y todo eso es una chinga, ¿no? Ah, sí, el problema es con la cita, porque puedes tardar... Nosotros tenemos clientes que han tardado hasta tres meses. ¿Ya viste, Poncho? Así que pónganse al tiro, baronautas. Pónganse muy, muy... ¿Cómo pueden ver si está el estatus de la firma, el tiempo? De hecho, el archivo SER, o sea, le das doble clic en Windows y ahí te va a decir la vigencia. Llave en tip baronáutico. Hay dos archivos, punto SER y punto Key, ¿no? Que es la llave y el REC. El REC es la solicitud, o sea, nada más se utiliza para cuando lo generas, pero ese lo puedes perder, no hay problema. Ese es un requerimiento y te regresa el certificado, ¿no? Así es. Entonces ya saben... Y suave su contraseña, cabrones baronautas. Entonces, apúntenlo en la agenda, en el refri, en un Word, en su agenda del iPhone. Déjenselo a su mamá, porque también es algo bien recurrente que no pueden presentarla porque no se saben la clave. La clave. La llave privada, ¿cómo se llama? Sí, 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 la contraseña de la fiel. O tatúensela en las nalgas, como decía mi abuela cuando, ¿no? Ráyensela en las nalgas. Yo hablo de mi mamá y mi mamá se pone unas contraseñas tan pachecas que digo, mamá, no me chingues. Pero está bien, ¿no? Tienen que tener ciertos parámetros de seguridad. Sí. Oye, pero a ver, entonces, Geradon, tienes seis meses. A ver, recapitulando, le das doble clic al archivo .cer en Windows y al darle doble clic te dice la vigencia. Ajá, ahí te dice tus datos y ahí dice la parte de vigencia. Estén al tiro, perdón, estás seis meses, ni un día más, con un día que se les pase, miren, tienen que ir al SAT presencial, ¿no? Ajá, ok, entonces, al tiro con la vigencia, ya nos dijo el contador Gerardo, 30 de abril es el deadline, es la fecha final. La recomendación es entrar, no el primer día, no sean tan tetos de entrar el primero de abril, porque pueden tener todavía errores. Ahorita ya está, ya está habilitada. Ajá. No, es que lo que dice el contador, Poncho, es que, o sea, no es que esté mal, sino que todavía puede haber cargas, errores, reprocesos, algún, algo del SAT. Ahorita ya todo es digital, entonces, temas digitales, ocurren muchos errores. Puede ser ahorita, porque nos ha pasado con otros clientes no de anual, nuestra precargada la información de diciembre. Entonces, si no está diciembre, tiene su omisión de ingresos. Ya ves, mucho cuidado, y luego tú que te metiste un jamón del bueno en diciembre, te van a estar buscando ahí este poncho por no. Pero con los PPR, artículo 151. Bueno. No, pero. Entonces, a ver, a toda la gente que cuando llega a sus 60, 65 años, como ya no van a tener el sistema tradicional de pensiones, como nuestros papás o nuestros abuelitos el SAT está premiando si tú haces un esfuerzo por tu cuenta y ahorras para tu retiro bajo el artículo 151 de la ley del ISR, te regresan un billete por ser un adulto consciente y estar velando por tu futuro, descargándole una carga presupuestal y moral al gobierno, porque ya no te van a dar tu dinero para tu paracetamol tú vas a tener que velar por ti mismo así que ahorren también a través de estos instrumentos, cualquier que tengan, llame ya llame ya para eso, pero bueno vámonos en orden Poncho a ver, ya nos dijo el contador, uno revisen su información lo antes posible en abril dos, tengan la lista y ya listo para disparar el gatillo el 1510, está bien más o menos de abril y estén al tiro porque diciembre puede ser que falte, entonces ya que revisaron que todo esté bien, que todo esté en orden, vamos a lo que la gente le gusta las devoluciones, las deducciones a ver, cuéntanos un poquito la banda que trabajan los asalariados la verdad es que es muy poco lo que pueden deducir ¿no? pero por qué no nos platicas un poquito porque luego se nos apendejan pues en general digo todos pueden deducir las deducciones personales, esa es la diferencia con una persona moral y hay un listado, aquí lo más importante es saber las limitantes y empiezas desde la limitante de cuánto es ¿no? o sea, puedes meter 5 humas que son 175 mil o el 10% de tus ingresos acumulables que tuviste en ese ejercicio y ya de ahí pues van saliendo las deducciones en resumen pues de cierta manera son temas de de colegiaturas seguro de gastos médicos atención médica enfermeras ya entran los dentistas funerarios 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 nada más que hay ese tema de los funerarios está interesante porque la finta es que solo los puedes deducir hasta que los utilices entonces yo y yo hago una previsión no no, las previsiones no van y entonces digo es como la mayor molestia me tengo que cuando me muera pero no tú pero puedes contratarlo para algún familiar lo puedes contratar para un familiar y si ocurre el deceso y lo aplicas ahí es cuando lo puedes oye y también los los lentes pero nada más son hasta 2.500 ok entonces son como las limitantes porque digo unos lentes en general ya no cuestan 2.500 pero bueno si la banda aquí se compra unos de 5.000 los primeros los 1.500 los puedes meter lo más importante ahorita realmente es que el CFDI el problema es que puedes comprar unos lentes pero si dice el CFDI que es el gasto es por definir ya no entra como deducción personal pelayo debe estar bien establecido para que esté precargada ok y si no puedes como que tienes ya que meter tu solicitud manual y ahí empieza el relajo y lo que asusta mucho y aparte oye mi Jerry influye algo que los lentes ejemplo me lo saco yo en el pinche Devlin que se entiende que es algo que ocupo para mi trabajo que no veo bien o si me lo saco en pinche Salvatore Ferragamo y lo quiero deducir ya se entiende como lujo o como se maneja ese pedo no realmente va con el CFDI lo que dices que lo que importa es el CFDI poncho ajá por ejemplo ahí va a decir que son gastos médicos o pues sí o lento ajá no o sea es que nada más el tipo de gastos está cerrado ajá gastos médicos y ahí lo vas a tener que clasificar ok igual todo tipo de gastos tiene que estar clasificado y ahora aún más con la versión 4.0 porque ya te cerraron el por definir ya no está ajá entonces digamos había muchos gastos deducciones personales que los metías por definir y tu contador se hacía cargo como de irlo clasificando oye Gerardo a mí muchos algunos contadores me han dicho que cuando haces esto de que por definir bueno antes que podía por definir o cosas manuales decían que se tardaba más tu devolución y que si era todo lo que está precargado que la de hacían así rápido si es cierto o es con esos contadores más valvos si la verdad que si es cierto pero este aún así no había ninguna garantía depende mucho del importe a mí lo que me ocurrió el año pasado fue que yo creo que el 80% de las declaraciones de personas físicas que tuvieron un saldo a favor este no la rechazaron ingresamos de manera manual y ya 80% si digo estamos que llevamos muchísimas pero si si llevas más de 10 ya se considera que son muchas 80% y fue este realmente fue un tema no vimos que fuera por cuantía o sea tuvimos devoluciones de 50 mil 60 mil pero que son las más altas pero también hubo devoluciones de 8 mil de 15 mil y también las rechazaban y había deducciones que solo digamos justamente el PPR es lo que nada más deducían o sea nada más se metía eso y aún así te lo rechazaban que es lo que no debería haber error oye también hay un contador por ahí que me decía no es que si es muy alto el importe también como que se tardan o lo revisan más no sería con importes muy bajos la verdad es que muy bajos porque si puede llegar a ver me ha tocado muy poco que como que te digan piénsala o sea si te escriben como el importe muy bajo si hay que considerar que esas operaciones también le cuestan al fisco importes bajo para mí sería hay gente que pide 500 pesos 800 pesos de su devolución y el SAT ahí si simplemente como que dice ya en serio no estés jugando mete la mano pero te dan también una opción mi Jerry querido Carlitos de que en los casos que digas pues tengo 800 pesos pues ni te van a cambiar la vida si te los dan al SAT implica yo creo que más dinero el trámite es parte de los 800 que hacer toda la pinche tramitología entre todas sus oficinas burocráticas y mejor te dicen mejor te lo pongo como acreditable para la próxima exacto de hecho esa es la propuesta que hace el SAT y digo la verdad es que no tengo como cerciorarlo pero en algún momento leí en algún periódico cuánto le cuesta al SAT hacer cada devolución o sea cada transacción y no le cuesta como habitualmente 5 pesos la operación si le cuesta una cantidad como de 1000 pesos tengo entendido ahí si no tengo nunca lo he visto no conozco eso pero es ahí cuando el SAT dice oye me está costando más devolverte que lo que te voy a devolver mejor utilízalo en tu pago provisional o en tu siguiente declaración si porque el costo venga no que el costo no solo es la transacción sino que hay un costo de procesamiento implícito en la devolución o sea no solo es el pay o lo que sea sino es todo el proceso de carga de validación consume tiempo en fin o sea si tiene costos asociados si el costo bancario te salen 200 para depositarte 300 vete al diablo pues mejor te lo abono a la que sigue si yo lo que si viste es que la rechazan cuando tienes varias cosas es decir como más común es decir si metes colegiaturas metes los lentes metes gastos gastos médicos y además el PPR como que todo ese conjunto te piden comprobarlo si depende cuando lo usas de manera personal es decir el PPR es para uno entonces ahí ya dice el SATA bueno está bien pero la colegiatura ahí es cuando le empieza a causar ruido y dice bueno mándame de quiénes son las colegiaturas eso es como que yo creo que lo que llega a retrasar y te obliga a hacer la mano a mí me van a aturar contador porque fíjate tengo colegiatura tengo el PPR que me administra Poncho si o no Poncho tengo un donativo que hago cada mes a Greenpeace que no recuerdo de cuánto es pero puedes deducirlo ¿no? sí tengo lo de mis lentes tengo lo del médico o sea cuando voy al médico facturas y te dan este ¿no? también tiene un link un tope los table dance de Morelos que tú pones que pongan alimentos y bebidas ya no entra para personas físicas para personas físicas entonces ¿qué más se puede deducir? los leasing Carlitos los leasing ahora que tú ya hemos estado hablando el leasing no es para personas físicas el leasing entra para para actividades empresariales persona física con actividad empresarial o para una SAS o para una para un contribuyente de una actividad este preponderantemente económica Carlos ejemplo queridos baronautas si tú eres persona física como todos los entes bueno casi todos los mexicanos pero tu chamba es dar clases todo el día en una escuela o estar dentro de una oficina de gobierno no se justifica que tengas que sacar un coche rentado o arrendado porque en realidad llegas a tu chamba y te avientas 10, 12 horas nalga y sales y te vas a tu casa cuando tienes una chamba de ventas cuando te dedicas a un tema pues una actividad empresarial o profesional que andas en chinga en todos lados como ser agente de ventas ser agente de seguros si se entiende que ocupas un coche para la chinga ahí puedes justificar pero solo te van a deducir 200 bolas al día o sea 600 6 mil pesos al mes ojo con sacarte la lobo que pagues 20 mil pela pela no si te deducen pero solo los primeros o sea si tu mensualidad de leasing es de 10 mil solo te deducen exactamente y más que lo que dices es el régimen si digo las deducciones personales son para todos independientemente puedes tener intereses que es como el menos común pero puedes meter deducciones personales con los rendimientos en general sería eso ya sería como que lo que puede llegar a confundir a la gente si tienes una actividad eso es lo que tienes que checar en tu justamente que esté precargado algo que digo los gastos ya están precargados porque tú los metes mes a mes y los ingresos ya están precargados junto con las retenciones lo que tú tienes que meter manualmente es el tema de las inversiones entonces eso sí lo tienes que meter manual porque tú lo vas deduciendo pues vía digo burdamente como depreciación entonces eso sí lo tienes que meter manualmente y eso es lo que tienes que ir checando y te piden como un desglose de la hay que tener un control del tipo de gasto ¿no? si fueron mantenimientos gastos en general mercancía ese tipo de rubros y ojo con eso también queridos baronautas cuando van ejemplo al office hipota al office max o lo que sea se compran su compu para chambear porque los baronautas somos chambeadores digan lo que digan pero le dicen ¿qué tipo de compra le pongo? y ustedes dicen adquisición de mercancías porque estoy adquiriendo una compu ya valiste madre tienes que ponerle gastos en general adquisición de mercancía es cuando compras para tener tu tienda de abarrotes y surtirla cuando tienes una tlapalería y compras cosas y empiezas a venderlas ¿vale? de hecho tocando ese tema si llega a ser un problema porque en el caso justo de una computadora una computadora no es un gasto en general sería un este una inversión de equipo de cómputo puede confundir porque si lo metes gasto en general de hecho ya la plataforma lo precarga como una como un gasto como gasto y debería de meterlo vía depreciación bueno vía deducción de inversiones y este y eso se basta la declaración anual digo lo puedes deducir también mes a mes pero solo la parte proporcional si llega a ser un problema siempre doy el ejemplo de si uno va por ejemplo a office y pueda comprar algo puedes comprar la papelería que es un gasto en general puedes comprar una computadora que es una inversión y puedes comprar tal vez este dulces que sería un no deducible el problema es que tristemente yo recomendaría separar en tres operaciones para tener tres CFDIs ok ahí es cuando servía lo de por definir con la anterior versión del CFDI que justamente va a acabar la prórroga el 30 de abril eso tiene que ver con la versión 4.0 con la 4.0 ya tienes que definir y ya no está el por definir o sea ahorita ya tienes que decir que es cada cosa pero pensando una una compra en office depot que es algo muy común eso si ya va a ser un tema porque tendrías que sacar una factura solo de la computadora otra otra de la papelería y otra por tu no deducible porque se te antojó entonces si es un problema realmente porque en la declaración no te va a afectar ok entonces ya saben con la versión 4.0 ya lo más recomendable como nos dice el contador es si son tres diferentes pues ni modo se separan la compra en tres y pido mis tres CFDIs que es algo que ahorita ha estado afectando muchísimo oye y tenemos aquí mira algunas preguntas no están obligadas la fecha límite ya dijimos 30 de abril es que tenemos aquí varias preguntas oye nos pregunta alguien sobre todo los chavos los más jóvenes nos pregunta el contador oye si es cierto que ahora al cumplir 18 años aunque no trabaje me tengo que dar de alta en el SAT no o sea la verdad es que no pero ya hay muchísimos trámites que si te lo piden por ejemplo la este tu cédula este profesional ya te piden la fiel para firmarla entonces ahí como que te obligas digo si sonó muchísimo si es recomendable que te des de alta pero este también la misma situación ya te va obligando o sea trámites de ya escolares te están pidiendo tu firma electrónica ok entonces ya ya ven entonces es que varios chavos nos preguntaron oye yo ya tengo 18 tengo que ir yo no soy contribuyente yo no pienso trabajar ya lo explicó el contador claramente algunos trámites como en este caso la cédula profesional les requerirían esa la fiel y ya de paso pues pues me doy de alta de hecho así es la duda de a ver si no tengo ninguna actividad en qué régimen me coloco exactamente más bien es tramitar tu fiel como un documento adicional y ya te ejercen un RFC no tienes actividades fiscales pero si tienes un RFC eso es lo que se debe de realmente hacer porque fíjate que los chavos estaban preocupados porque decían oye si saco mi fiel me van a fiscalizar y me van a empezar a cobrar me van a buscar yo pues no sé dejan preguntar pero por lo que dices entiendo que son como que trámites son independientes obviamente digo la fiel sirve 99% para trámites fiscales pero no es todavía una obligación o no hay una sanción en todo caso sería una norma imperfecta digo si estás obligado a hacer algo que no tiene una sanción pues no tiene caso que lo hagas sí porque entonces nadie lo haría ajá oye fíjate que ahorita que dices este tema es muy interesante en el trabajo en la oficina o en algunas consultorías que hemos visto mucha o por el proceso que lleva la fiel en algunas dependencias de gobierno o empresas privadas ya están adoptando la fiel como fiel o como sustituto de la firma autógrafa entonces fíjate que en las empresas te dejan firmar un documento digital un pdf con tu fiel sí 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 vale de hecho más en temas jurídicos se está realizando de hecho digo no no estoy muy empapado en esos temas pero hay todo una norma que está regulando eso y ya por ejemplo puedes certificar tu firma de manera digital en dropbox y todos los documentos que tú le das a aceptar están firmados pero ya se está creando todo una norma toda una estructura para que empresas extraordinarias certifiquen tu firma y aquí vas a poder vincular eso ya es en un futuro vincular la firma del SAT que ya tiene tus biométricos tu iris y tus dactilares con estos procesos pero sí es la nueva tendencia y sí se está haciendo ya está ya está porque sí varios chavos nos preguntaron Gerard que oye estaban como miedosos oye que están para venir por mí ya ves los chavos que son este pues muy pues que se asustan con este tipo de cosas déjame aquí tengo otra pregunta Gerard de los baronautas que nos están viendo dice uno oye yo como emprendedor como cabeza de una empresa ¿qué le puedes recomendar a los colegas que van comenzando en esto? ¿recico o qué nos conviene? no sé ahí como que se le juntaron las cosas o que ¿cómo ves? este pero ya tiene una empresa más bien exactamente mira dice 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 yo como emprendedor o como cabeza de una empresa independiente ¿qué qué nos puedes recomendar a los colegas que vamos comenzando recico o esquema que nos convenga digo no está tan clara la pregunta pregunten bien no se pasen me imagino que alguien que está empezando con una empresa dice oye yo estoy empezando una empresa me meto al recico o a otro esquema no sé ahí si están mezclando dudas o conceptos Gerard ¿cómo ves? este en las personas físicas el recico ayuda mucho en las personas morales en las personas físicas pues no le veo bueno sí por el tema de la tasa del impuesto del ISR si es muy benéfico si o si te tienes que meter en tema de las personas morales habría que esperarse si eres una una comercializadora o si eres una empresa de servicios ahí pero digo depende cuál sea su si lo va a hacer como persona física definitivamente sí por un tema de la tasa de ISR que es mínima aunque hay ciertos casos que son creo que muy pocas actividades económicas en las que no conviene el recico por ejemplo creo que en las abarroteras donde los márgenes de ganancia son mínimos muy pequeños o sea no estamos hablando de un emprendedor un freelancer de publicidad tiene márgenes de ganancia del 80-90% sí porque todo lo que cobra eso es para él ajá un poquito para la renta para la compu pero cuánto le ganan a una Coca-Cola a una barra entonces si el porcentaje es menor al 5% creo que una tasa de ISR del 1.25 hasta el 2.5 puede ser mayor al este al impuesto ok entonces le saldría más caro el caldo porque las albúnicas dicho coloquialmente los vendedores de automóviles también tienen un margen mínimo y tendrías que pagar impuestos por la venta compré un vehículo en 100 mil pesos y lo vendí en 105 mil y lo vendí en un día estuvo buena la ganancia 5 mil pesos en un día pero esos 5 mil pesos representan ya el 5% entonces tu ganancia ya vas a tener que repartirle al SAT el 1% está alto el impuesto habría que ver son casos muy aislados pero en general digo para la mayoría donde el margen de ganancia sea mayor al 20% al 30% sí recomendaría que siempre utilicen reciclo el reciclo es un porcentaje pequeño y fijo para las personas físicas va del 1% hasta el 2.5 o sea que es poco sí es nada oye y ese lo pueden llevar varios años porque yo me acuerdo que hace unos años había como que por etapas primero pagabas poquito pero ya después te emigraban o después de un tiempo ya te decían en el RIF duraba 10 años pero ahorita digamos que este este es eterno hasta que vuelva a haber una reforma claro pero este ese sí está bueno la vez que el reciclo fue o es un muy buen régimen que ataca ciertos nichos interesantes este de hecho eso lo puso Salinas Pliego así y lo presume mucho él que lo habló y sí la verdad que sí le dio en la torre a muchas cosas pero tú crees que fue algo bueno ¿no? sí sí fue algo bueno o sea la verdad que sí y pues siempre tiene la opción de ese régimen general ok o sea tú sigues teniendo la posibilidad perfecto ya vieron preguntas no todo lo que ha hecho el señor Salinas Pliego es malo ¿no? otras preguntas déjame ver ¿no? queda ver que nos están preguntando porque la banda tiene muchas dudas sobre todo los chavos ¿no? ya nos preguntaste los de los 18 años la reclamación las fechas límites ya lo tenemos los rubros ya nos los dijiste ¿no? los gastos personales pues creo que el último que tenemos aquí es dice oye para la banda que nos está viendo era tú tú obviamente dice les recomiendas a la banda en general acudir a un contador si no en qué casos es muy caro tiene algún beneficio digo ¿qué nos puede decir más o menos en general? yo sé que no haya sido una respuesta única pero ¿qué nos puedes contar de eso, Gerard? en general sí diría que si eres un asalariado pues la ya está precargada la información depende mucho de que la información esté precargada correctamente y si tu patrón lo hace mal o sea timbra mal tu nómina pues va a estar erróneo si es importante como no confiarse ahí es creo que cuando te acercas a un contador digo no de mérito o no le quito la importancia sueldos altos pues yo creo que eso se tiene que cerciorar aunque sueldos altos ya tienen la posibilidad de las empresas de pagar un buen sistema un buen contador cuando si necesitas un contador o yo lo recomendaría cuando tienes varias actividades combinadas es decir eres asalariado actividad empresarial tienes arrendamiento y tienes inversiones entonces en este esquema cada régimen se tributa de manera aislada realmente no es lo mismo deducir en arrendamiento porque son limitadas las deducciones no es lo mismo en actividad empresarial ni en sueldos y mucho menos en inversiones entonces ahí es cuando puede confundirte y ahí lo sí recomiendo sí recomiendo que se lleve con un contador entonces miren contador generado nos dice la neta como siempre en Planeta Varo la mera neta si tú solamente generado y me corriges si tú solamente eres un empleado eres asimilado a sueldos asalariado asalariado la verdad dice generado que no te conviene un contador porque ya está todo precargado es muy poco lo que puedes deducir y ya está todo listo nada más sería entrar checar que esté todo bien le das enviar ¿cierto? pero si ustedes son baronautas que tienen un empleo que sea asalariado y además por ejemplo esto es muy común es mi caso en algunas universidades que doy clase en algunas te pagan como asalariado pero en muchas te pagan como este honorario como honorario entonces de entrada ya tienes dos este ¿cómo se llama? dos regímenes fiscales exactamente el de sueldos y salarios y el de servicios profesionales con actividad empresarial de hecho la obligación es si tienes más de un régimen es tu obligación también declarar ajá tienes la obligación declarar pero si el régimen de intereses ya es uno y si eres asalariado y tienes intereses no estás obligado solo es cuando combinas actividad empresarial con sueldos digámoslo como burlar oye esa es otra muchas de la banda que nos dicen oye yo apenas empecé a trabajar gano un poquito necesito hacer mi declaración forzosamente o no antes yo no sabía que tú me dirás pero yo recuerdo que antes cuando ganabas hasta cierto monto podías no hacer nada porque todo estaba como en automático a partir de cierto monto ya tenías forzosamente tú que enviarla como está ahora este más bien es si tienes dos patrones estás obligado a hacer o sea dos patrones sí pero me acuerdo que antes también era por nivel o sea si ganabas no no tiene nada que ver no 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 el único que se maneja así son las inversiones ok o sea si digo que también es que es muy muy grande si tienes intereses reales de ganancia mayores a 100 mil pesos eso implicaría como una inversión de 2.5 millones bueno es que ahorita con los CETES al 12% pero la gente tampoco invierte 3 millones en CETES o sea ya es una cantidad importante seguramente hay mucha gente pero es mínimo porcentaje claro solo ahí está la obligación de importe entonces a ver porque esa pregunta también que bueno como recordaste decían yo gano poquito no tengo que declarar no tiene nada que ver si tú tienes un solo patrón no tienes que hacer no estás obligado más bien tú metes las deducciones personales por eso pero eso ya es porque bueno antes era porque tú querías pero ahora ya están realmente precargadas ya están precargadas pero o sea sigue está precargado pero no estás obligado a mandarlo y si no lo mandas no sé no pasa nada a ti no te pasa nada malo pero entonces no importa el monto si ganas poquito si ganas mucho es lo mismo lo que sí es lo que nos acabas de decir el tener un régimen de asalarido y uno de otro régimen fiscal cualquier otro puede ser arrendamiento y puede ser reciclo inversiones no en las inversiones por monto por monto la verdad es que en temas de inversiones sí recomiendo más bien ahí es no estás obligado pero sí te recomiendo porque las retenciones ya te hacen una retención de ISR en tus inversiones sí ya te llega el rendimiento neto de una parte ajá pero sí pero acuérdate que lo que se menciona fue el interés real y el interés real lo que hace es si tengo un instrumento como el 7 que me da el 11 el 12% ahorita menos la inflación que es el 8 o 8 este tiene que ser esa ganancia mayor entonces el punto es que siempre aritméticamente te va a salir más este más alta la retención oye y si tengo pérdidas en la inversión como en 2020 solo puedes utilizarla dos años no puedes utilizarla solo dos años ajá ese es un problema pero qué pasa si tengo pérdidas o sea cómo utilizarlas este o sea si tienes una pérdida de una inversión ajá normalmente las pérdidas nombrando pérdidas fiscales tienen una vigencia de 5 años ajá o sea hoy tengo una pérdida y tengo 5 años para aplicarla en un resultado fiscal futuro ajá pero las inversiones las pérdidas que hayan ocurrido no tienen una vigencia de 5 años no mal recuerdo no veo tanto este tema pero sí son 2 años pero a qué te refieres con usar que se genera una devolución no 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 más bien es imaginemos que ahorita tú tienes una pérdida invertiste mil pesos supongo que en 2022 a mí me ocurrió tenía mi portafolio y en 2022 perdí 5% ok ese 5% estás de acuerdo que si este 2023 ganas ahora un 10% ajá ese 5% lo puedes utilizar ahí en ese 10 ah o sea suponte que este año me va muy bien y ganando el 15 ajá menos la inflación del 8 digamos tendría un 7 a ese 7 le pongo el 5 que perdí en 2022 más o menos así funciona no más o menos y podríamos decir que tienes fiscalmente una ganancia de 2 en flujo vas a tener un 7 sí pero en fiscalmente o sea no es así aritméticamente pero es muy parecido este es muy buen dato porque en 2022 nos cargó el pintor a todos con todo toda la inversión todo nos cargó el pintor y en 2023 arrancamos con un enero súper bien luego en febrero cayó y en más otra vez vamos arriba entonces si todo sigue como hasta ahora podremos tener un 12 13 o hasta 15% en la bolsa de este año entonces fíjense banda porque con el 5 pues ya lo compensamos me queda 10 y con la inflación ya quedaría en 2 más o menos que es lo que tendría que que ese si lo tienes que meter tú manualmente porque eso no lo sabes claro no lo sabe la autoridad si no si solo tienen un empleo no necesitan un contador lo que si necesitan es meterse a ver y van a meter sus deducciones porque si no lo hacen pues no les van a devolver nada si y si ustedes lo hacen pues les van a devolver si tienen dos actividades diferentes ahí si es recomendable tener un contador y es obligatorio mandarla tú bueno tú o tu contador pero ahí si es obligatorio mandarla es obligatorio cuando tienes dos actividades o dos patrones y es recomendable acudir a un contador cuando tienes el rubro de inversiones que es lo que nos estás diciendo si ya se empieza a mezclar yo diría también recomendable un contador porque puedes tener actividad empresarial una persona con honorarios casi no tiene un movimiento simplemente como en tu caso emites una factura para una clase para esa cuestión creo que cuando ya se necesita el contador es en el tema de la deducción de inversiones para hacer ese cálculo que esté correcto digo es mínimo pero pero ahí es con lo que puede confundir a la gente ¿no? es recomendable acudir con un contador oye la otra pregunta nos decían es caro no es tan caro yo digo yo sé que es tan variado pero en general ¿cómo cobran los contadores? por declaración como un sueldo por no sé estoy inventando en general no quise la norma pues al menos yo si me baso mucho como en el tiempo obviamente invertido y esto va en función a los regímenes fiscales afortunadamente o desafortunadamente todo ya es digital pero es una declaración anual entonces implica que revise todo un año todo un año y más bien lo que lo más importante y donde están los errores y donde hay multas son en los datos informativos por ejemplo algo que se le va mucho a la gente es informar si tuvo préstamos arriba de 600 mil pesos si fueron préstamos en toda la ejerción menor a 600 mil no estás obligado a informarlo pero por ejemplo está este tema de si saco en este año un carro hoy en día un carro no cuesta menos de 250 mil o sea ni de broma pero ya sé que este es un crédito de 300 mil al menos o sea al menos hablando bajita la mano un crédito sencillo entonces dices otros 300 mil ah pues no voy a pedir nada prestado pero si usas la tarjeta de crédito y tú dices sabes que se lo voy a dar a mi cónyuge y a mis hijos y entre los 3 o 4 juntan un saldo promedio mensual de 30 mil pesos al mes ya son otros 300 mil ya entonces 300 y 300 habría que informarlo entonces ahí banda no es de que yo no gasté fue mi esposa mi hijo lo que sea como es la tarjeta adicional el titular es responsable de todo lo que se eso sí me ha ocurrido ok o sea y luego por ejemplo los PPR digo ahí yo lo veo mucho están las promociones a 12 meses entonces por ejemplo yo tengo uno que son al año como 80 mil pesos ahí estás usando una línea de crédito de 80 mil estás de acuerdo difieres a 12 meses pero hay gente que se le va saqué un carro tengo el PPR a 12 meses tengo el de mi mujer y tengo el de mi hijo o sea así se juntan cada vez como el seguro médico por ejemplo un seguro médico que al menos cuesta 20 mil 30 mil pesos y si lo van a 12 meses ya te cuenta como crédito sí o sea por ejemplo yo te puedo decir yo lo declaro tengo varias tarjetas el saldo promedio anual de mis tarjetas sí o sea tengo una línea de crédito como de medio millón y sacas un vehículo ya es un hecho que lo vas a declarar y hay gente que eso es a lo que se le olvida te puede llegar una multa por omisión es muy rara la verdad es que es muy rara pero puede pasar pero puede pasar entonces ya saben están no tienen nada que ver con impuestos y eso pero tiene que ver con una obligación de informar que usaste créditos arriba de 600 mil tuviste préstamos arriba de 600 mil y este y más que nada es lo que te genera es una discrepancia fiscal bueno o sea es que la discrepancia fiscal va a que gastas más entonces cómo puedes gastar más de tus ingresos vía créditos y entonces dicen se contraponen ¿no? porque dices oye tuve tantos gastos los fui deduciendo y él se va a decir ¿gastaste más? ¿de qué manera? no, pues fueron préstamos sí pero lo informaste entonces ya no pierde validez tu argumento ya mucho ojo con eso baronautas este y ¿qué más? ¿qué más? este era otra que nos preguntaban por aquí déjame ver creo que era todo ah decías en cuanto al cobro normalmente es ah sí todo fue perdón es una igual en general en general a mí me ha tocado todos los casos si llevo la contada mensualmente ya no la cobro o sea como queda bien incluida en la prima mensual ok cuando llegue una persona si él yo pongo un límite ¿no? o sea no antes cuando me llega una persona es porque tiene un saldo a favor entonces le cobro un porcentaje de la devolución y está como mínima ¿no? te cobro 3 mil pesos digamos tienes un saldo a favor de este 15 mil pesos yo te cobro 3 mil por invierto declaración y tramitar estando a favor o si tienes un saldo a favor de 50 mil te cobro el 10% 15% y ya ya no te cobro esos 3 mil pesos entonces como que va variando mucho en eso y mencioné lo de los préstamos porque es lo que yo evalúo tengo que revisar todas tus líneas de crédito toda esa cuestión y ahí es cuando me voy basando en cuanto cobra oye otra duda es por ejemplo si una factura está mal se puede arreglar o ya no tienes un cierto tiempo o ya te fregaste el deber ser dice que si lo puedes arreglar incluso no tiene que afectarte el año o sea hoy puedes corregir facturas del año anterior ahora si se ha cambiado todo a cuestión de que ya no se puede hacer o sea ya no puedes cancelar facturas de años anteriores pero la realidad es que si deberías de poder o sea estás en tu derecho por ejemplo el uso del CFD si el uso del CFD está incorrecto no lo puedes utilizar como deducción personal por eso mismo la fecha límite es el 31 de marzo para modificar facturas del año anterior o sea las personas los clientes se tienen que dar cuenta ay era gasto era gastos médicos y le puse por definir o gastos en general las empresas así lo pueden hacer no hay una sanción por eso pero este pues ya depende mucho del proveedor porque pueden poner la política interna de ya no si no es dentro del mes no se hacen cambios pero pues es una política interna no puede estar arriba de una política de una norma de una norma de una ley de una ley exactamente muy mala para los que hacen eso oye y otra cosa mucho bueno aquí se alcanzó a ver que nos preguntan los alimentos y eso antes no se habría pegado había que si tantos kilómetros que si no que si era deducible sigue estando eso o sea siempre ha estado lo de la franja ahí hay una cuestión que más bien muchos recomiendan dicen es que una cosa es un alimento y otra cosa es una junta de negocio claro ahora este yo si le veo un problema cuando eres un pequeño un pequeño empresario emprendedor el detalle es que que tu mayor gasto va a ser el alimento o sea es lógico entonces yo la verdad digo eso no lo dice la ley no lo establece pero yo me atrevo a decir que si tus gastos representan 30% de tus gastos totales pues si tengas cuidado de eso porque la ley la autoridad si lo va a objetar o sea y es pelearte ¿no? ahora el problema es la materialidad o sea que hay hay gente que dice ah mételo como una junta ¿no? gastos por una junta sí pero la junta hubo una bitácora una minuta la bitácora el resumen de lo que se vieron todo eso lo vas integrando si no lo tienes ¿y cómo lo integras? no o sea es que cuando llega una revisión ah solamente en una revisión en una revisión te van a decir tu mayor alegato va a ser ah fueron gastos por una junta de negocios y la autora va a decir sí compruebame que fue una junta de negocios si no fueron alimentos y fueron dentro de la franja entonces si es fuera de la franja lo de la también hay una limitante o sea porque también te dice que son viáticos y también tienes tus topes creo que son 400, 500 pesos pero no que sea o sea si yo estoy fuera de esa franca y estoy dentro del límite de consumo es más difícil que me revisen lo de la bitácora y eso o es por hecho es que por eso decía si tus gastos representan pero es que no es lo mismo alimento tuyo como gasto o viático ¿no? la autoridad ¿cómo lo vas a ver? tú lo tienes que comprobar no porque no viene en el CFDI en el CFDI iba a decir gastos en general ok y entonces el tema es que cuando tú lo clasificas en la anual ahí sí dice alimentos si lo metes por alimentos en automático deberías tener se asumiría que tienes la deducción del 2.5% o sea nada nada y si lo metes como gastos en general es porque le estás dando el tema como si fuera una junta de negocio por eso lo deduciste al 100% ajá entonces ahí es cuando cambia la verdad es que digo si solo vas a deducir antes era mayor la deducción creo que era del 10 el 15% antes y ahorita cambió se redujo mucho ya no le veo sentido deducirlo sí el 2.5% sin duda yo ya ni pido o sea yo ni pido esa factura pero si fuera del 100% ajá es que depende mucho de eso pero por eso mencionaba lo de los nuevos empresarios o sea los pequeños tu mayor gasto es la alimentación sí pero es que más bien yo te hice el planteamiento del viático y eso pero tienes razón la autoridad como va a saber y lo tienes que comprobar ajá porque por ejemplo el poncho es mucho de va con clientes y pues luego les invita tendrá que tener un pues un expediente de lo que vistes en cada eso sería el deber ser el deber ser claro ahora la autoridad no se mete o sea contribuyentes muy pequeños no se mete no imagínate es un auditor y el tiempo que le va le va a tomar le va a costar más caro irte a revisar que lo que puede deducir de una comida hay mal un mal consejo o sea no estoy diciendo que así se haga pues que el CFI diga gastos en general ¿no? asumiendo pero también evalúen ya de manera personal si si es un alto porcentaje o sea claro yo me ha tocado esa cuestión ¿no? me dicen oye mi mayor gasto pues es la comida pues sí pero no llevas todo lo demás así me dicen pues ¿qué hago? bueno yo te dije lo que establece la ley ya tú decidí juégatela ahora la realidad es que no veo que haya revisiones o sea por ese escenario personas físicas ahora las revisiones son normalmente y las multas son por omisión de obligaciones mientras es lo más común y ahí entra justamente el tema del reciclo o sea si ya estás si ya estás pagando este el 2 por el 1% sobre tus ingresos pues ya te despreocupas ni me ya ni exacto adiós y ahora las personas físicas que hacen honorarios pues tienen retenciones o sea ya lo está absorbiendo digamos que tu cliente es a carga fiscal de cierta manera no toda pero si pues si la mayoría porque son dos terceras partes del IVA ya entonces como que al final de cuentas queda sobrada la comida o sea justamente es en lo que atacó el reciclo también oye y también por ahí ahorita no pero en otra ocasión me decían oye yo soy profesor o consultor estoy por no sé qué la ropa pues para mí yo tengo que ir a un cliente pues no voy a ir así todo muy grueso tengo que comprarme un traje eso sí se sí también entra pero justamente va parte del ahí empieza el problema ¿no? porque a mí me ha tocado ver gente que mete la joyería de su pareja mete los bolsos mete los lentes entonces tendrías que tener un habitáculo es que el problema ese de donde hay una puerta pues quien quepa pasa ¿no? sí y el SAT no se puede dar cuenta porque dice no se va a poner a leer cada concepto lo que sí hace pues ver gastos en general y ya y ve más o menos la proporción ajá o sea en un porcentaje no sé si aceptable pero promedio al menos sí o sea que no te salgas de lo común y ya lo que le importa es que no tengas discrepancia fiscal o sea el problema de las personas físicas es que hay discrepancia fiscal de hecho en las morales no existe el término discrepancia fiscal porque se asume que que tiene socios entonces los socios le están invirtiendo a la empresa y por eso está generando pérdidas ¿no? en tema de las personas físicas ¿de dónde estás sacando dinero? justamente son los datos informativos hubo una donación arriba de este 600 mil pesos no pues sí ah infórmala oye tú dices un premio algún premio no me saqué la batería ajá y eso te lo que va a hacer es darte en un futuro justamente te va a dar pérdidas y para evitar la discrepancia fiscal la vas aclarando interesante oye muy interesante todo lo que nos has dicho aquí hay una pregunta un poco más no personal pero sí como más de no de contabilidad sino de los chicos que están estudiando y eso unos de ellos este tienen ahí como una pregunta para los chavos para todos los chavos que están estudiando o están por estudiar pues la carrera ¿no? la bonita carrera de contaduría nos pregunta ¿qué es? ya perdí la pregunta maldita discúlpenme a los hermanos que nos están escuchando alguna pues comentario recomendación de los chavos que nos ven que dicen oye estoy dudoso estudio contaduría no estudio finanzas ¿qué le dirías a los chavos que están decidiéndose por ser por seguir tu camino? digo como todas las profesiones pues hay especialidades yo en lo personal de cuando cuando estudié la carrera me interesaba mucho la auditoría y después los impuestos ya conforme fue pasando pues dije me voy a especializar en las finanzas por eso estudié la maestría pero algo que sí me di cuenta fue que y es una frase muy común en contadores y más en fiscalistas es en la vida hay dos cosas seguras ¿no? la muerte y pagar impuestos entonces la misma situación de mis conocidos me ha llevado a tener un despacho más con un enfoque fiscal o sea temas de declaraciones más que en temas financieros que también nos empezamos a llevar pero este sería eso como a los jóvenes ¿no? o sea donde hay creo que hay más trabajo y hay más oportunidad es en temas tributarios tributarios y ya de ahí pues está el litigio ¿no? pero bueno eso ya es más para un abogado en temas financieros pues el problema que yo veo es que ya son para estructuras más grandes ¿no? empresas ya corporativas y esa cuestión y creo que a veces eso desalienta ¿no? o sea yo creo que vas viendo eso más que desaliente pues hay menos ¿no? hay menos trabajo hay pocas empresas de ese tamaño con esa estructura y hay menos posiciones y solo necesitas una o bueno dos, cinco, diez posiciones y en temas de declaraciones hay las que quieras ¿no? pues simplemente las filas del SAT ¿no? ¿cuántas nuevas personas se registran? no hablando de personas morales ¿cuántos tramitan su fiel? entonces es interesante y todos tendremos en algún momento lo interesante es eso ¿no? que te das no te das cuenta que tienes que declarar por ejemplo una donación hay que ver si en el reparto si hubo una ganancia hubo retenciones hay que meter adicciones personales tuvo bien determinada todo eso va llevando a que te asesores con un contador oye ¿qué tan frecuente es por ejemplo los abogados ya ves que cada año cambian la ley el código no sé qué madre las NIFs por ejemplo se actualizan no sé qué en tu campo de estudio en general ¿qué tanto cambia esta parte tributaria año con año cambios menores o si son cambios drásticos o cómo es esa parte? sí depende también del régimen fiscal el régimen de los intereses en temas financieros es el el que más cambia así totalmente porque las tasas van cambiando muy 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 rápido incluso en un año pueden cambiar varias veces pero este más bien te respondería con depende del sexenio cada presidente trae una política de recaudación diferente en Enrique Peña Nieto vimos el riff el riff y en ahorita con Andrés Manuel estamos viendo el recico y con Calderón estaba Repeco que también venía de Vicente Fox Repeco fue un esfuerzo por meter de la informalidad a toda esa banda no me acuerdo el repeco era como una cuota fija o algo así funcionaba como cuota fija algo así verdad y si hubo esa esa invitación y pues si funcionó de hecho muy muy bueno todos los regímenes fiscales digo como beneficios tanto el riff como el recico tienen muchos parches al al repeco porque si era la oportunidad de pagar muy poco impuesto con muy altas ventas este yo diría como que eso es lo que cambia y va cambiando también este más que las tasas los límites porcentuales o sea como que obviamente el fisco le va me le va dando cada día más y más este candado de hecho una manera de analizar la ley al menos para mí o que se vuelve como para mí interesante cuando hay una reforma es pensar cuál era la estrategia fiscal que obligó a que cambiara eso ahorita digo sentó más diferentes a las personas físicas pero ahorita por ejemplo las empresas ya no pueden tú puedes tener una empresa con ganancias y adquieres una empresa con pérdidas antes podías absorber esas pérdidas eso ya se cambió y entonces lo interesante es como decir cómo cambió la ley o por qué cambió a ese punto y cuál era la estrategia de hecho antes que ya lo podías comprar una empresa y valía más por las pérdidas que traía oye esa empresa está fregadísima así pero me conviene comprarla por todas las pérdidas que trae porque seguro ahí hacían algún no sé un ET o no sé y es muy común nosotros tenemos clientes extranjeros que obviamente cuando viene la inversión pues viene una inversión fuerte todo se protocoliza y generan pérdidas el extranjero simplemente se va y en ese momento podías comprar la empresa y tenías toda esa pérdida si es algo común pero pues ahorita ya no se puede eso sería como una manera de analizar la ley más que cambios casi no hay cambios la realidad es que casi no hay cambios y los cambios que lleguen a ver va a ser normalmente con un nuevo gobierno o sea que depende mucho de la política del presidente en turno se ha visto ahorita por ejemplo si se habla mucho yo lo he visto en muchos videos como ha habido muchos cambios en los últimos años sí porque ha habido tres partidos diferentes y cada uno trae una entonces dirías hay la gran reforma pues sí porque es un nuevo partido con nuevas ideas y con enfoques diferentes no o sea entonces eso obliga a que uno piense que en 18 años pues México siempre está cambiando tributariamente sí pero antes no había cambiado así muchos años el mismo partido era la misma política de tributaria entonces como que todo estaba muy estable cambia el partido en la administración y pues buscan otras formas de recaudar al final de cuentas entonces es lo que es lo que nos está diciendo pues muy interesante ya para despedirnos que quisieras hacer algún apunte ya para cerrar esta transmisión de declaración anual personas físicas 2023 sí que la gente se haga reflexión sobre los datos informativos digo no lo tocamos mucho digo el tema de los préstamos es lo que más lo más común que yo llego a ver pero tema de donaciones también es importante y que se considera una donación en un núcleo lo que yo veo es en los núcleos familiares cuando una pareja se traspasa dinero eso es una donación entonces si se llegan a traspasar cantidades interesantes habría que informarlo para evitar cualquier anomalía y sobre todo pues las operaciones en efectivo hoy en día sí que se eviten lo más posible y si existen operaciones en efectivo ampararlas con un CFD que la razón real sería o debería de existir es que provienen de una venta entonces el problema es a veces paso dinero le deposito a mi pareja en efectivo y puede haber una exposición fiscal porque es como si estuviera recibiendo un salario de quien sabe habría que comprobar y como compruebas lo que no tienes con qué es tu palabra con la del fisco yo he visto mucho ese tema me ha ocurrido de hecho es algo que nos llega y obviamente lo canalizamos con los abogados con los abogados pues ahí está tengan mucho cuidado con operaciones en cash está muy interesante todo pues muchas gracias agradecerte esta edición 2023 de declaración personas físicas 30 de abril no más no se pasen revísenlo envíenlo el día 14 15 10 para que tenga pues ya la seguridad de que está todo cargado todo correcto y cuando le envíen pues tenga la seguridad de que les van a hacer su devolución si es que aplica en un tiempo pues relativamente si sepan que tienen que quedar en 10 15 días 10 15 días si no pues tendrías que hacerla manual correcto de manera manual y ahí ya te vas a los plazos de siempre 40 días 40 días te pueden exigir información tienes 20 días y después de tus 20 días la verdad tienes otros 20 días para decirte sí o no a mí me ha pasado más que una vez que te dicen compruébame que el gasto por ejemplo las colegiaturas entonces te piden el acta de nacimiento entonces es como que lo van haciendo tardado y lo peor del caso de las devoluciones manuales es que hasta que se cierre el caso la puedes volver a ingresar queda como congelada sí o sea más bien ya el sistema ya detecta que estás pidiendo la devolución de 2022 y dices bueno ya sé que me la van a rechazar porque metí mal los datos ah pues te tienes que operar los 40 los 20 y de nuevo los 20 y otros 20 ya entonces vuelves a meter la devolución eso me ha pasado este hasta dentro de 4 meses 3 meses básicamente entonces si afecta nada más sería como eso muy bien pues ahí está toda la información como siempre chingona oportuna y de primera mano de expertos como el contador Gerardo que ya les dio bastantes tips recomendaciones que más quieren ya el que no esté al día con sus obligaciones fiscalizas porque no quiere y se lo van a cargar con multas y lo van a entambar bueno no sé si llega tanto pero si multas si no multas pero la puedes diferir igual a meses a meses sin intereses si malditas hijos de eso bueno pues muchas gracias baronautas por escucharnos una vez más ya es el segundo año consecutivo que tenemos la famosa charla de abril de personas físicas para que estén al día en sus obligaciones muchas gracias contador Gerardo nos vemos los notas visita nuestras redes sociales en www.planetavaro.com en facebook y youtube nos encuentras como planetavaro y nos puedes escribir cualquier duda o comentario en instagram como arroba planetavaro